Yo no sé si tú me quieres, pero a mí me da y me viene Porque yo, te quiero para mí solita Lo quiero si me lo piensas, pero dime si me piensas Porque yo, te quiero para mí solita Quiero todo sin vida, que lo siento a mi vida Me mira, no gira pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Dale, 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 dale Cada vez que la boca me muere, dale, beso de mal Pésame como si el mundo se fuera a la vez Dale, duro, quédate, duro, dale Sin miedo, me giro, me asusta Dale, duro, dale, nadie sabe Lo que el recuo va a pasar No, 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 no. Fue todo sin mapear No, 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 no. Solo con OC sin ingresir Tú eres mi vida, me encantó la huella Sé que por ti, baby, el paso se sella Tú y yo somos un par de botellas Yo no sé la mente, pero tú eras mi vida Yo sigo el rey Con la tuya, tú eres mi rey Tú eras mi victoria, así que yo tu voz De tener mi rey Yo nunca me amaba, yo me frega No te preocupes, ya cuando te pidieras Vamos a hacerlo bien Siento, se diga bien, lo siento Todo gira Me mira, lo gira Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás No te preocupes, ya cuando te preocupes Cada vez que la boca me envuelvo A ver el resto del mar Pásame cuando el mundo se pueda acabar Vale, tú no tienes muchas calles Sin miedo, mi vino, me asustan Dale, tú, mi padre, nadie sabe Lo que hice, mi vino, pa' pasar Oh, 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 oh Tú eres mi padre, me siento en verdad Oh, 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 oh Tú eres mi padre, me siento si fuera bien Ese amigo no tengo no Tú eres mi padre, me siento en verdad Necesito en verdad Oh, 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 oh Tú eres mi padre, me siento si fuera bien Jack, yo siento Lo siento, tu te Eduardo Creo que hay que ver No, no quieroetar Me inclusive, cuando me mira Me imagino que ir a panthera Pa' atrás, pa' atrás, ahora Dale suave, recuerdo, tal, a ver que mi boca me muera Dame besos de mal, besame como si el mundo se pueda parar Dale duros de bellos de 30 años, mero formido ya su tic Dale un dispare, dale sale, lo que creo que yo va a pasar Ay, no doble sol, la travisita del mal Como si el mundo se fuera a caer Como si el mundo se fuera a caer